Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a la cantante Amanda Miguel interpretando la canción Dudas. Hace varios días que tengo ganas de reaccionar a Amanda Miguel. Me han recomendado varias canciones, entre las más destacadas están esta y él me mintió, opté por hacer dudas, así que si les parece vamos de lleno a la canción. Si aún no te suscribiste, por favor dale click al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda muchísimo. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Bien, ya arrancó con una presencia bastante imponente, digamos, bien plantada, con una media voz podríamos decir, está con una breathy voice, pero recién está iniciando, vamos a escuchar más. Fíjense cómo los finales los hace más piano para ir haciendo matices, cambios en las dinámicas. Y así nos va manteniendo expectantes. Bien, primero quiero hablar de los seductora que es, ¿no? Luego en la voz, ahora estamos escuchando un tuan, una resonancia bastante grande, ¿sí? Guau, muy bien ejecutados esos belting, un muy buen apoyo. Una vez que hace el apoyo, tira la nota y abre. Y fíjense en esa A, podemos escuchar un tuan nasal, lo que sería una influencia R&B, ¿verdad? Quiero ver qué nota es esa. Tira. Estamos llegando a un Do, está en un Do 5, la verdad impecable. Esos graves tienen una presencia, una profundidad, que acompañándolos con este decir y esta actitud que tiene, nos vende completamente el personaje, me encanta. Esos melismas que hace, se escuchan impecablemente ejecutados, me encanta. Nunca te mentí, tampoco hoy lo haré. No escuches jamás mentiras, la gente que habló se olvida. Te voy por ahí, dejándote a ti, un soñe heredero. Esa colocación que les digo, con el tuan completamente nasal, la voz súper brillosa y una proyección súper natural. Se lo escucha súper natural en la voz de ella y me encanta, me encanta. Reitero lo que es el trabajo del apoyo y el manejo del aire, obviamente. Fíjense que el pecho está completamente bajo y estamos trabajando con el apoyo constantemente. Soy tuya nomás, mi vida, el pez solo en mar, respira. No quiero otro amor, si yo con tu amor, de amor estrellando. Guau, a esta altura de la canción sigue haciendo los mentiras y sigue escuchándose con la misma potencia y la misma calidad. Esa constancia nos habla también un poco de lo que es la aplicación de la técnica, ¿verdad? No llegar fatigada y seguir brindando la misma calidad de sonido en esa nota. Me encanta. La modulación, cómo articula cada palabra, cada sonido. Es muy claro cómo se escucha. La apertura vocal en cada nota. Maravillosa. Ahí arrancó haciendo un mix, una notita pasada y ahora nos volvió a dar pecho. Acá ha llegado a un Mi 5. Está utilizando un mix, ¿verdad? Es muy consciente de su aparato fonador. Y la interpretación y el personaje que tiene, que no lo pierde, ni en este arreglo, ni en estos melismas que está haciendo, ¿no? Le pone intención a cada sonido. Guau, guau. Me encanta, me encanta la seguridad que tenía su personaje en la letra de todo lo que nos narró, cómo lo tiene completamente en su construcción y en su decir. Y qué pedazo de mujer, chicos. Ahí parada es tremenda, imponente. Tiene una presencia magnífica. Otra cantante maravillosa para sumar a mi haber. Realmente les agradezco esta recomendación. Es impresionante el talento y la calidad vocal de todos estos artistas. Y toda esta música, todas estas letras con contenido. Y estos shows que son casi teatro musical, digamos. Con una interpretación al 100 que nos dejan con ganas de más. Así que muchas gracias por haberme acompañado hasta acá. Y si quieren que reaccione a otra canción de Amanda Miguel, me lo dejan en comentarios. Si quieren que conozca a otro artista, también me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor, denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cada vez que suba un nuevo video. Síganme en redes sociales. Y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chau. Chau. Chau.